Hola, ¿cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo los dupes del perfume Fame de Paco Rabanne, así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo en el canal y como dije les voy a mostrar los dupes, opciones económicas del Fame de Paco Rabanne, una fragancia que me encanta pero que está muy muy cariñosa y por el momento no puedo adquirirla pero me conformo con estas opciones que me salvaron y que me acercan a ese perfume que tanto quiero. Por eso se las comparto porque si a ustedes les gusta como a mí esa fragancia estos los va a salvar. Así que bueno, les muestro por orden de llegada y les voy a ir contando más o menos cuáles son los que más se acercan al original. Vamos a comenzar con el primero que tuve y que ya terminé, se trata de mi Chanel y es el Celebrity, el número 200, 1883. Este perfume que apenas lo recibo, yo me quedé impactada del parecido. Aparte que bueno, miren, para que vean que lo terminé de verdad y va a ir a perfumes terminados. Siento el aroma y dije no lo puedo creer, es el Fame. La única diferencia es que este es más suavecito. Las inspiraciones siempre van a tener una pequeña diferencia con los originales y en este caso este es más suave. Pero el aroma la verdad que se parece muchísimo. Tiene ese aroma a mango que tiene el Fame, también se le siente la vainilla, el sándalo, que es una de las notas que tiene Fame, y un coco ahí que yo siento que no está declarado, pero que se lo siento a todos e incluso al original. Pero bueno, y lo hace tropical, me encanta. Y además que recibí cumplidos, apenas obtengo este perfume y lo empiezo a usar, el señor de las fotocopias, que yo siempre les conté, donde yo imprimo los tickets para los envíos, me dice que rico perfume. Y era este, yo lo estaba estrenando, así que imagínense mi alegría, porque encima que se parece que te lo festejen, es algo muy lindo. Así que nada, se los recomiendo si buscan Fame, esta es una muy buena opción, es económica, y les voy a dejar en pantalla la página donde pueden conseguirlo y de todos los que les voy a ir mostrando. Este tiene una proyección en mí, aproximadamente de una hora y media, estela moderada, y una fijación de 5 horas en mi piel. En la ropa se siente un poquito más. Fame original me dura entre 4 y 5 horas, por lo menos las veces que yo lo probé, eso me dura. Así que imagínense, este es mucho más económico y súper recomendado. Continuamos con la segunda fragancia, y se trata de Vaguez. Y de Vaguez pueden ver que también lo terminé, me encanta, está muy bien logrado. Este va a pasar a perfumes terminados, como el de Millanel. Y cuando me llegó este perfume, también me sorprendió que se parece muchísimo, y aparte que se parece mucho al de Millanel. A mí me llegó cuando ya este se me había terminado, y yo súper contenta, y feliz porque encima se parecía al original y al de Millanel. La diferencia es que el de Vaguez es un poquitín más dulce que este y que el original. O sea que el de Millanel y que el original. Es lo que siempre me estaban preguntando cuál me gustaba más. Me gustan los dos, pueden ver que a los dos los terminé. Pero es más dulce que el de Millanel y el original. Eso es lo único que le siento de diferente. Pero está muy bien logrado. Y encima me dura 5 horas como el de Millanel, y me proyecta lo mismo. Alrededor de una hora y media y estela moderada. La verdad que casualidad, pero bueno. Así los dos actúan en mí. Se los recomiendo. Si buscan opciones económicas, estas dos, tanto Millanel como Vaguez, son súper recomendadas. Por lo menos yo les siente un parecido bastante. Es como, no les digo igual, pero los dos son fiel al original. Así que de verdad se los recomiendo. Y es un aroma que lo pueden usar de día, de tarde, de noche. Es más para verano y primavera porque es como un aroma tropical. Tiene un aroma así que te recuerda al verano, que te transmite a la playa. Es eso este aroma. Por lo menos a mí es como estar en una playa y sentir ya el verano, el calorcito. Ese aroma coco a mango. Me encanta. Pero para usar durante todo el año también va muy bien. Siento que es versátil porque yo lo he usado en invierno. Lo he usado en todos estos meses. Y para todos los días va muy bien porque tiene ese toque dulce y el toque frutal. La verdad que es un perfume exquisito y que también este me trajo cumplidos. Así que lo que gusta es el aroma. Felicito a Paco Rabanne por este perfume porque de verdad es exquisito. Y gusta, gusta el perfume en sí. Así que bueno, yo contenta que también este haya recibido cumplidos. Y se los recomiendo, de verdad. Si buscan opciones económicas que les recuerde al fame y que no lo extrañen tanto estos dos, la verdad que se los súper recomiendo. Ahora, pasamos al tercero. Este es el de Benito Fernández que tienen reseña en el canal. Les voy a dejar por acá arriba las tarjetitas. Y el de Vagues no les dije pero tienen reseña en mi Instagram. Que si no me siguen es arrobalo.amoro y va a estar en la cajita de descripción. Ahí les reseñé este. Así que prácticamente tienen reseña de todos. Y el de Benito que es guapa. Su último lanzamiento. Si bien Benito no hace inspiraciones. Pero cuando yo lo pruebo por primera vez les digo. Esto huele a fame. Y me puse súper contenta. También, miren, lo llevo gastadito. Porque este va en mi cartera o en la riñonera. Lo voy cambiando de lugar. Me encanta. Y este tiene un aroma más frutal. Se le siente un poquito más el mango, el coco ese que yo le siento a todos. Y es como más frutal. Pero la verdad que ustedes lo huelen. Y es muy fiel también al fame. El aroma en sí. Y este me proyecta alrededor de un poco más de una hora. Es tela moderada. Y una fijación en piel de un poco más de 5 horas. Casi 6. Casi 6. Y en la ropa mucho más. Y lo pueden conseguir en Mercado Libre. Que es donde yo lo compré. O en farmacias y perfumerías. Así que bueno. Esta es la tercera opción para no extrañar tanto al fame. Y mucho más económico. Bueno. Ahora pasamos a las últimas fragancias que me vinieron juntas. Así que bueno. Vamos con Infinity y Bouquet. Que serían los famosos tubitos. Que los vende nuestra querida Vero. Que les voy a estar dejando en la cajita de descripción. La página que es Adictivo Elixir. Bueno. Vero me envió estos dos. Y estos llegaron ya después de Benito. Así que. Miren. También. Este ya está usado. Porque yo los uso. A todos. Y como los otros se me terminaron. Este lo tengo acá. Y estos los llevo conmigo. Con el de Benito. Bueno. Vamos con Bouquet. Este. De los tubitos. Me pasa lo siguiente. Es el que le encuentro una diferencia. En la salida. Le siento un aroma a coco. Pero más seco. Como si fuera la cáscara del coco. La pielcita. Perdón. Del coco. Siento eso en la salida. Y no tan frutal como siento los otros. ¿Sí? Que es como que. Ustedes lo atomizan. Y ya les recuerda al Fein. Este lo atomizan. Y no les recuerda enseguida al Fein. Por lo menos a mí no. Es como un aroma a coco. Que se siente un coco seco. Y cuando va secando. Ya ahí aparece el aroma al Fein. Así que este diría que es un poquito más alejado. Por lo menos a mí. Este. Este. Este perfumerito. Me queda así. Cuéntenme ustedes. Si ya lo probaron. Al de los tubitos. Y. Si opinan distinto que yo. Porque cada piel es diferente. Cada pH. Así que bueno. En cuanto a proyección. Y fijación. La mayoría me proyectan lo mismo. Si me escucharon. Entre una hora. Un poquito más de una hora. Estela moderada. Y casi cinco horas. O un poquito más de cinco horas. La verdad. Que no les miento. Más o menos me duran lo mismo. Si no se los diría. Así que bueno. En ese sentido. Este también como que va por ese lado. No encuentro una diferencia. En cuanto a horas. Solamente la salida. Y como que en el secado. Va cambiando. Y ya va secando más al Fein. Pero es el que es un poquito distinto. Y para finalizar. Tenemos el de Infinity. Este al igual que los otros. El de Millanel. El de Baguette. El de Benito. Ustedes lo atomizan. Y es el Fein. Si. Un poquito más suave. Pero se siente eso frutal. Se siente el mango. Ese coco que yo le siento. También lo dulce de la vainilla. Es súper lindo. Y bien logrado. Y me dura. Alrededor de unas. Cinco horas y media. Un poquito más. Casi seis. En la ropa. Un poquito más. Y es casi como el de Benito. Son los que me duran un poquito más de cinco horas. Estos dos. Después me proyecta prácticamente lo mismo. Una hora y media. Estela moderada. Es como que van todos de la mano. En cuanto a lo que me proyectan. Y me duran. ¿Sí? Y el más alejado. Repito. Es el Buket. Todos los demás. Ustedes los atomizan. Y les recuerda al Fein. Este tiene la salida distinta. Pero cuando seca. Ya se parece a Fein. Así que bueno. Estas son. Todas las opciones que tenía. Para mostrarles. Y hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes probaron estas fragancias. Cuánto les dura. Si coincidimos. Quiero saber todo en los comentarios. Y si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice. Suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita. Así YouTube les avisa. Cuando subo un nuevo video. También les voy a estar dejando el link. De mi canal de vlogs. Que se llama Morolove Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que tengo TikTok. Ahí estoy subiendo videos. Así que me pueden seguir. En el link que va a estar. En la cajita de descripción. Muchísimas gracias. Por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.